Miren lo que son las cosas de la vida. De las 14 canciones, fue la canción que más le gustó a la gente y la que menos le gustaba. Yo creo que la canción que se puede considerar como mi cédula es Soy Soltero. Es la canción más exitosa de mi carrera, indiscutiblemente. Es con la que me conocen en todo lado. Y esta canción, como estamos retomando la sección de cómo nacen las canciones, no les he contado cómo nació esta canción. Yo tenía una novia, prajando esquebradas, y un día íbamos a salir y me dijo Amor, espérame en la sala que ya me estoy terminando de arreglar. Ella estaba en el segundo piso arreglando. Pasaba y pasaba el tiempo y no bajaba. Yo me estaba impacientando, no estaba cogiendo la tarde. Amor, te demoras. No, amor, ya voy. Ya voy, es que nada. Pues, mandó al hermano, es que para que me entretuviera, para que me pusiera a charla, mientras ella se arreglaba y el hermano no sabía de qué hablarme. Pobre muchacho, que muchacho como de 20 años. Y me dijo, es que parce, ¿bien o no? Yo bien, y yo estaba mucho más el genio. Porque ya nada, que bajaba. Y entonces, es que parce, parce, ¿y cuándo me vas a hacer una canción a mí? Y yo, ¿y cómo de qué quiere esta canción? Ah, yo no sé, una canción, hermano, que diga que, ya, que yo, que yo soy soltero, que no le pido permiso para salir a la calle a nadie, que me gusta la rumba, las cabalgatas, me gusta andar de farra en farra, que no veo la hora de que llegue el viernes para perderme y regresar el lunes. Entonces, sí, yo le dije, listo, hermano, yo se la hago. Y el man se aburrió de verme en mi actitud, porque yo estaba de mal genio. Cuando es que se va, yo me quedo pensando, ¿y cuánta gente está en las mismas que este man? Eh, güer, pucia. Ahí hay canción. Entonces arranqué. Soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme pa' la calle. A nadie pido permiso, tengo un corazón grande. Y así nació Soy Soltero. Pero miren lo que son las cosas. Esa canción no me gustó. Yo no la quería grabar porque no me veía ahí. Yo no sé, como que no era mi estilo. Entonces yo dije, esta canción es para Darío Darío. Él era más atrevido en sus temáticas. Yo dije, esa es para Darío Darío. Y cuando estaba terminando mi álbum, mi álbum era de 13 canciones. Y me dijo Diego Pareja, el productor, Johnny, o quite una o componga otra, porque el número 13, eso es de mala suerte. 13, martes 13, viernes 13. No. Entonces yo dije, no, pues yo prefiero hacer una, porque todas las 13 canciones me encantan. Y qué tal si yo elimine Aposta el Éxito. Entonces yo tenía una canción que está ahí, que es para Darío Darío, pero la metemos de 14, como relleno. Miren lo que son las cosas de la vida. De las 14 canciones, fue la canción que más le gustó a la gente y la comida me gustaba a mí. Ahí está, soy soltero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!